Entrecres en familia Música 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 Creencia de que esto no lo transmite un mosquito Mientras La gente siga diciendo Que no transmite la enfermedad del mosquito Vamos a tener Chikungunya y vamos a tener Todos los virus que se transmiten Por los vectores Vivimos en un país tropical Eso implica que vamos a tener Mosquitos siempre Y que tenemos que luchar con las enfermedades Que se transmiten por el mosquito Donde el mosquito sea El transportador De los virus O de las bacterias que puedan Causar alguna enfermedad X, van a ser Golpeadas a nivel de nuestro país Porque nosotros no estamos No hemos Entendido Para nosotros es De gran Satisfacción El hecho de que cada uno de ustedes Nos acompañe En esta actividad Estamos esperando también El señor gobernador Y el señor síndico La cuadra Están en otro compromiso Pero dentro de poco Estarán aquí junto con nosotros Para nosotros Es muy importante Que sepamos Que es lo que vamos a hacer A que vamos Que los brigadistas Conozcan Que es lo que vamos a hacer Al momento de llegar a la casa Primero Importante De manera adecuada De manera educada Entrar al hogar Pedirle permiso A las familias Que nos permitan Ver Ver si en el patio Existe algún elemento Que pueda ser Catalogado como Criadero de mosquitos Que es al fin y al cabo Lo que nosotros queremos orientar Pero nosotros queremos Dejar Una cultura Una orientación En la familia De que esto Que estamos haciendo Nosotros hoy Ellos deben hacerlo De manera cotidiana Ellos deben hacerlo En el día a día En el hogar Porque es la única manera Que nosotros vamos a contener Estas enfermedades Y tal y como me ha señalado El director provincial de salud De aquí Bueno pues ya tienen divididos Los barrios Y los lugares Donde vamos a impactar El acompañamiento De otras instituciones Como está aquí Educación Y otras instituciones Las juntas de vecinos Algunas organizaciones populares Sociales Entre otras Para nosotros también Es sumamente clave Importante Porque ese acompañamiento Da un mensaje importante A la sociedad De que nos estamos uniendo todos Para combatir Estas enfermedades Entre Jerez En familia